En los momentos de incertidumbre y oscuridad, mi promesa resuena con fuerza en el eco de los valles profundos de tu alma. Es en esos momentos donde mi presencia se hace más tangible, donde mi luz brilla con mayor intensidad. No temas, hijo mío, porque yo estoy contigo en cada paso del camino. Aunque los senderos sean difíciles y las sombras se ciernan amenazadoras, mi mano nunca te soltará. Imagina los valles, vastos y misteriosos, extendiéndose ante ti. A simple vista, podrían parecer imponentes y aterradores, pero en la profundidad de su ser yace una paz que sólo proviene de mí. Es en estos valles donde encuentras el consuelo que anhelas, donde descansas en mi gracia y misericordia. No permitas que el miedo te paralice, porque yo soy tu refugio seguro, tu fortaleza inquebrantable. Las aguas tranquilas que reflejan el cielo azul son más que una simple metáfora. Son un recordatorio de mi amor constante y fiel. Como un padre amoroso, te guío hacia aguas de descanso, donde encuentras renovación y restauración. Deja que las corrientes de mi gracia te envuelvan, que te lleven a lugares de paz y plenitud. En medio del caos y la turbulencia del mundo, mis aguas tranquilas son un oasis de calma y tranquilidad. No temas al mal que acecha en la oscuridad, porque yo soy tu luz y tu salvación. Aunque las sombras se alarguen y las tinieblas amenacen con envolverte, mi luz brilla con fuerza, disipando toda oscuridad. Confía en mi poder para protegerte y guardarte, porque soy el guardián de tu alma. En mi presencia, no hay lugar para el temor, sólo para la confianza y la seguridad en mi amor eterno. Cada paso que das en este viaje de la vida está marcado por mi amor incondicional. Como un pastor cuidadoso, guío tus pasos con amor y sabiduría. Conozco cada sendero, cada obstáculo, y estoy contigo en cada momento. No temas al futuro incierto, porque yo soy el alfarero que moldea tu destino según mi perfecto plan. En mis manos, encuentras protección y provisión abundante. El banquete que preparo delante de ti es más que una simple mesa. Es un símbolo de mi provisión generosa y mi amor constante. En medio de la adversidad y la escasez, mi mesa está siempre lista para ti, rebosante de bendiciones y abundancia. No temas al hambre ni a la sed, porque en mi mesa encuentras satisfacción completa y plenitud de vida. Abre tu corazón a mi provisión y nunca conocerás la carestía. Aunque los enemigos se levanten, contra ti, no temas, porque yo soy tu defensor y tu protector. Como un padre amoroso, velo por tu seguridad y bienestar en todo momento. Mis ángeles están a tu alrededor, protegiéndote de todo mal y peligro. Confía en mi poder soberano para librarte de todo peligro, porque soy tu escudo y tu fortaleza. En mi presencia, encuentras seguridad y paz que sobrepasan todo entendimiento. Mi amor por ti es más grande que cualquier adversidad que puedas enfrentar. Aunque los valles sean profundos y oscuros, mi amor brilla con fuerza, iluminando tu camino y guiándote hacia la victoria. No temas, hijo mío, porque yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. En mi amor eterno encuentras la fuerza y la esperanza para seguir adelante, confiando en que mi promesa se cumplirá en tu vida. Imagina los valles, vastos y misteriosos, extendiéndose ante ti. A simple vista, podrían parecer imponentes y aterradores, pero en la profundidad de su ser yace una paz que sólo proviene de mí. Es en estos valles donde encuentras el consuelo que anhelas, donde descansas en mi gracia y misericordia. No permitas que el miedo te paralice, porque yo soy tu refugio seguro, tu fortaleza inquebrantable. Cada paso que das en este camino de la vida está marcado por mi amor incondicional. Como un pastor cuidadoso, guío tus pasos con amor y sabiduría. Conozco cada sendero, cada obstáculo, y estoy contigo en cada momento. No temas al futuro incierto, porque yo soy el alfarero que moldea tu destino según mi perfecto plan. En mis manos, encuentras protección y provisión abundante. El banquete que preparo delante de ti es más que una simple mesa. Es un símbolo de mi provisión generosa y mi amor constante. En medio de la adversidad y la escasez, mi mesa está siempre lista para ti, rebosante de bendiciones y abundancia. No temas al hambre ni a la sed, porque en mi mesa encuentras satisfacción completa y plenitud de vida. Abre tu corazón a mi provisión y nunca conocerás la carestía. Aunque los enemigos se levanten, contra ti, no temas, porque yo soy tu defensor y tu protector. Como un padre amoroso, velo por tu seguridad y bienestar en todo momento. Mis ángeles están a tu alrededor, protegiéndote de todo mal y peligro. Confía en mi poder soberano para librarte de todo peligro, porque soy tu escudo y tu fortaleza. En mi presencia, encuentras seguridad y paz que sobrepasan todo entendimiento. Imagina los valles, vastos y misteriosos, extendiéndose ante ti. A simple vista, podrían parecer imponentes y aterradores, pero en la profundidad de su ser yace una paz que sólo proviene de mí. Es en estos valles donde encuentras el consuelo que anhelas, donde descansas en mi gracia y misericordia. No permitas que el miedo te paralice, porque yo soy tu refugio seguro, tu fortaleza inquebrantable. Cada paso que das en este camino de la vida está marcado por mi amor incondicional. Como un pastor cuidadoso, guío tus pasos con amor y sabiduría. Conozco cada sendero, cada obstáculo, y estoy contigo en cada momento. No temas al futuro incierto, porque yo soy el alfarero que moldea tu destino según mi perfecto plan. En mis manos, encuentras protección y provisión abundante. El banquete que preparo delante de ti es más que una simple mesa, es un símbolo de mi provisión generosa y mi amor constante. En medio de la adversidad y la escasez, mi mesa está siempre lista para ti, rebosante de bendiciones y abundancia. No temas al hambre ni a la sed, porque en mi mesa encuentras satisfacción completa y plenitud de vida. Abre tu corazón a mi provisión y nunca conocerás la carestía. Aunque los enemigos se levanten contra ti, no temas, porque yo soy tu defensor y tu protector. Como un padre amoroso, velo por tu seguridad y bienestar en todo momento. Mis ángeles están a tu alrededor, protegiéndote de todo mal y peligro. Confía en mi poder soberano para librarte de todo peligro, porque soy tu escudo y tu fortaleza. En mi presencia, encuentras seguridad y paz que sobrepasan todo entendimiento. En medio de la adversidad, mi promesa resuena con fuerza, recordándote que nunca estás solo. Mis ojos están fijos en ti, vigilando cada paso que das, cada lágrima que derramas. No temas, porque yo soy tu amparo seguro, tu roca inquebrantable. Aunque las tormentas amenacen con arrastrarte, mis brazos te sostienen con firmeza, guiándote hacia la seguridad de mi abrazo. La promesa del Salmo 23 es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una luz que nunca se apaga. En cada palabra, encuentras consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que la vida te presenta. Confía en mi fidelidad y en mi amor eterno, porque yo soy quien te sustenta y te fortalece en los momentos de debilidad. En mi presencia, encuentras renovación y restauración para tu alma cansada. No permitas que el desaliento y la duda nublen tu visión, porque yo soy quien te sostiene con mi diestra justa. Mi amor por ti es más grande que cualquier obstáculo que puedas enfrentar, más fuerte que cualquier tormenta que se interponga en tu camino. Confía en mi poder para guiarte hacia la plenitud de vida que he prometido, porque en mí encuentras todas las cosas posibles. En los momentos de tribulación y desafío, mi promesa se manifiesta con poder y gracia en tu vida. Aunque los vientos soplen con fuerza y las olas amenacen con devorarte, yo soy tu ancla firme en medio de la tormenta. Confía en mi providencia y en mi amor eterno, porque en mí encuentras la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. En mis brazos, encuentras consuelo y seguridad, sabiendo que nunca te abandonaré. Las pruebas y dificultades que enfrentas no son en vano, sino que son oportunidades para que mi gloria se manifieste en tu vida. En medio del fuego refinador, te moldeo y te transformo en un vaso de honor, listo para cumplir mi propósito divino. No temas al proceso, porque en él encuentras el crecimiento y la madurez que necesitas para alcanzar tu máximo potencial en mí. Confía en mi plan perfecto para tu vida, porque en él encuentras esperanza y un futuro lleno de bendiciones. Aunque camines por el valle de sombra de muerte, no temas, porque yo estoy contigo. Mis manos poderosas te protegen de todo mal y peligro, y mi presencia te guía hacia la luz de la vida. Confía en mi fidelidad y en mi amor inquebrantable, porque en medio de la oscuridad encuentras mi luz brillando con intensidad. En mis caminos, encuentras seguridad y paz que sobrepasan todo entendimiento. Las palabras del Salmo 23 son más que simples versos, son una declaración de mi amor eterno y mi cuidado constante por ti. Cada frase es una promesa que se cumple en tu vida cuando confías en mí de todo corazón. No permitas que la duda y el temor te aparten de mi camino, porque en él encuentras vida en abundancia y plenitud de gozo. Confía en mi palabra y verás mi mano poderosa obrando a tu favor en todo momento. Aunque los gigantes se levanten contra ti, yo soy tu fortaleza y tu escudo. Mis ojos están atentos a tus necesidades, y mis manos poderosas te sostienen en todo momento. No temas al enemigo que ruge como león, porque yo soy el león de Judá que pelea por ti. Confía en mi poder sobrenatural para derribar toda fortaleza que se levante contra ti, porque en mí encuentras la victoria segura. La promesa del Salmo 23 es un ancla de esperanza en medio de las tormentas de la vida. En cada palabra, encuentras consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan en tu camino. No permitas que el desaliento y la duda nublen tu visión, porque yo soy quien te sostiene con mi diestra justa. En mi amor eterno encuentras la seguridad y la paz que anhelas, porque en mí encuentras todas las cosas posibles. En cada amanecer, mi gracia se renueva sobre ti, trayendo consigo nuevas oportunidades y bendiciones. Aunque la noche sea oscura y el camino incierto, yo soy la luz que ilumina tu sendero y el faro que guía tus pasos. Confía en mi dirección y en mi sabiduría, porque en cada paso que das, estoy presente para sostenerte y fortalecerte. No temas al futuro desconocido, porque en mis manos está tu destino seguro y tu futuro prometedor. Las pruebas y tribulaciones que enfrentas son como fuego purificador que refina tu carácter y fortalece tu fe. Aunque el dolor sea intenso y las lágrimas llenen tus ojos, yo estoy contigo en medio del sufrimiento, sosteniéndote con mi amor inquebrantable. Confía en mi plan perfecto para tu vida, porque en medio de la adversidad, estoy obrando todas las cosas para tu bien. En mi amor eterno encuentras consuelo y esperanza, sabiendo que nada puede separarte de mi amor. Aunque el valle de sombra de muerte sea oscuro y temible, no temas, porque yo soy la luz que disipa toda oscuridad. Mis manos poderosas te sostienen en medio de la tormenta, y mi voz suave te susurra palabras de paz y consuelo. Confía en mi promesa de que nunca te dejaré ni te desampararé, porque en cada paso que das, estoy contigo, guiándote hacia la plenitud de vida que he preparado para ti. En mi presencia, encuentras seguridad y protección, sabiendo que nada puede separarte de mi amor eterno. Las palabras del Salmo 23 son un recordatorio constante de mi cuidado y provisión en tu vida. En cada versículo, encuentras mi amor y mi fidelidad manifestados de manera tangible. No permitas que las circunstancias te aparten de mi camino, porque en él encuentras la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier desafío. Confía en mi palabra y verás mi mano poderosa obrando a tu favor en todo momento. Aunque los gigantes se alcen contra ti, no temas, porque yo soy tu fortaleza y tu escudo. Mis ojos están atentos a tus necesidades, y mis manos poderosas te sostienen en todo momento. No temas al enemigo que ruge como león, porque yo soy el león de Judá que pelea por ti. Confía en mi poder sobrenatural para derribar toda fortaleza que se levante contra ti, porque en mí encuentras la victoria segura. La promesa del Salmo 23 es un ancla de esperanza en medio de las tormentas de la vida. En cada palabra, encuentras consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan en tu camino. No permitas que el desaliento y la duda nublen tu visión, porque yo soy quien te sostiene con mi diestra justa. En mi amor eterno encuentras la seguridad y la paz que anhelas, porque en mí encuentras todas las cosas posibles. En cada amanecer, mi gracia se renueva sobre ti, trayendo consigo nuevas oportunidades y bendiciones. Aunque la noche sea oscura y el camino incierto, yo soy la luz que ilumina tu sendero y el faro que guía tus pasos. Confía en mi dirección y en mi sabiduría, porque en cada paso que das, estoy presente para sostenerte y fortalecerte. No temas al futuro desconocido, porque en mis manos está tu destino seguro y tu futuro prometedor. Las pruebas y tribulaciones que enfrentas son como fuego purificador que refina tu carácter y fortalece tu fe. Aunque el dolor sea intenso y las lágrimas llenen tus ojos, yo estoy contigo en medio del sufrimiento, sosteniéndote con mi amor inquebrantable. Confía en mi plan perfecto para tu vida, porque en medio de la adversidad, estoy obrando todas las cosas para tu bien. En mi amor eterno encuentras consuelo y esperanza, sabiendo que nada puede separarte de mi amor. Aunque el valle de sombra de muerte sea oscuro y temible, no temas, porque yo soy la luz que disipa toda oscuridad. Mis manos poderosas te sostienen en medio de la tormenta, y mi voz suave te susurra palabras de paz y consuelo. Confía en mi promesa de que nunca te dejaré ni te desampararé, porque en cada paso que das, estoy contigo, guiándote hacia la plenitud de vida que he preparado para ti. En mi presencia, encuentras seguridad y protección, sabiendo que nada puede separarte de mi amor eterno. Las palabras del Salmo 23 son un recordatorio constante de mi cuidado y provisión en tu vida. En cada versículo, encuentras mi amor y mi fidelidad manifestados de manera tangible. No permitas que las circunstancias te aparten de mi camino, porque en él encuentras la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier desafío. Confía en mi palabra y verás mi mano poderosa obrando a tu favor en todo momento. Aunque los gigantes se alcen contra ti, no temas, porque yo soy tu fortaleza y tu escudo. Mis ojos están atentos a tus necesidades, y mis manos poderosas te sostienen en todo momento. No temas al enemigo que ruge como león, porque yo soy el león de Judá que pelea por ti. Confía en mi poder sobrenatural para derribar toda fortaleza que se levante contra ti, porque en mí encuentras la victoria segura. La promesa del Salmo 23 es un ancla de esperanza en medio de las tormentas de la vida. En cada palabra, encuentras consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan en tu camino. No permitas que el desaliento y la duda nublen tu visión, porque yo soy quien te sostiene con mi diestra justa. En mi amor eterno encuentras la seguridad y la paz que anhelas, porque en mí encuentras todas las cosas posibles. En cada amanecer, mi gracia se renueva sobre ti, trayendo consigo nuevas oportunidades y bendiciones. Aunque la noche sea oscura y el camino incierto, yo soy la luz que ilumina tu sendero y el faro que guía tus pasos. Confía en mi dirección y en mi sabiduría, porque en cada paso que das, estoy presente para sostenerte y fortalecerte. No temas al futuro desconocido, porque en mis manos está tu destino seguro y tu futuro prometedor. Las pruebas y tribulaciones que enfrentas son como fuego purificador que refina tu carácter y fortalece tu fe. Aunque el dolor sea intenso y las lágrimas llenen tus ojos, yo estoy contigo en medio del sufrimiento, sosteniéndote con mi amor inquebrantable. Confía en mi plan perfecto para tu vida, porque en medio de la adversidad, estoy obrando todas las cosas para tu bien. En mi amor eterno encuentras consuelo y esperanza, sabiendo que nada puede separarte de mi amor. Aunque el valle de sombra de muerte sea oscuro y temible, no temas, porque yo soy la luz que disipa toda oscuridad. Mis manos poderosas te sostienen en medio de la tormenta, y mi voz suave te susurra palabras de paz y consuelo. Confía en mi promesa de que nunca te dejaré ni te desampararé, porque en cada paso que das, estoy contigo, guiándote hacia la plenitud de vida que he preparado para ti. En mi presencia, encuentras seguridad y protección, sabiendo que nada puede separarte de mi amor eterno. Las palabras del Salmo 23 son un recordatorio constante de mi cuidado y provisión en tu vida. En cada versículo, encuentras mi amor y mi fidelidad manifestados de manera tangible. No permitas que las circunstancias te aparten de mi camino, porque en él encuentras la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier desafío. Confía en mi palabra y verás mi mano poderosa obrando a tu favor en todo momento. Aunque los gigantes se alcen contra ti, no temas, porque yo soy tu fortaleza y tu escudo. Mis ojos están atentos a tus necesidades, y mis manos poderosas te sostienen en todo momento. No temas al enemigo que ruge como león, porque yo soy el león de Judá que pelea por ti. Confía en mi poder sobrenatural para derribar toda fortaleza que se levante contra ti, porque en mí encuentras la victoria segura. La promesa del Salmo 23 es un ancla de esperanza en medio de las tormentas de la vida. En cada palabra, encuentras consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan en tu camino. No permitas que el desaliento y la duda nublen tu visión, porque yo soy quien te sostiene con mi diestra justa. En mi amor eterno encuentras la seguridad y la paz que anhelas, porque en mí encuentras todas las cosas posibles. En cada paso que das, yo estoy contigo, caminando a tu lado en cada valle y montaña, en cada alegría y dolor. Mi promesa es tu ancla en medio de las aguas turbulentas, tu refugio en la tormenta, tu luz en la oscuridad. No temas, pues mi amor por ti es más grande que cualquier adversidad, más fuerte que cualquier tempestad. Confía en mí, en mi plan perfecto para ti, y verás como cada palabra del Salmo 23 se cumple abundantemente en tu vida. Sé valiente, pues soy tu fortaleza, sé firme, pues soy tu roca. En cada momento de tu existencia, estoy obrando para tu bien, tejiendo los hilos de mi amor en el tapiz de tu vida. No importa cuán oscuro sea el valle que atravieses, recuerda que estoy contigo, iluminando tu sendero con mi luz eterna. Confía en mí, en mi promesa de cuidarte y guiarte, y encontrarás descanso para tu alma cansada, paz para tu corazón atribulado. En medio de las pruebas y tribulaciones, levanta tu mirada hacia mí, pues soy tu esperanza, tu salvación. No temas al futuro incierto, pues yo sostengo el universo en mis manos y conozco cada detalle de tu existencia. Confía en mi amor eterno, en mi fidelidad inquebrantable, y verás cómo transformo tus lágrimas en sonrisas, tus pruebas en triunfos, tus desiertos en jardines florecientes. Recuerda siempre que eres amado más allá de toda medida, que eres mi hijo amado, mi preciosa creación. En cada momento de debilidad, levanta tus ojos hacia el cielo y encuentra en mí tu fuerza, tu consuelo, tu paz. No temas al mal, pues yo soy tu escudo, no temas a la oscuridad, pues yo soy tu luz. Confía en mí, en mi amor eterno que te sostiene desde antes de la fundación del mundo, y descansa en la certeza de que mi promesa del Salmo 23 se cumple abundantemente en tu vida. Que estas palabras sean como un bálsamo para tu alma, como un faro en la noche, como un manantial en el desierto. Que encuentres en ellas consuelo y esperanza, fuerza y valor, fe y confianza. Porque yo soy tu Dios, tu pastor, y en mis manos están guardadas todas tus lágrimas, todas tus alegrías, todos tus sueños. Confía en mí, en mi palabra eterna, y verás cómo mi promesa del Salmo 23 se revela y se cumple en cada aspecto de tu vida, ahora y por toda la eternidad. Gracias por acompañarnos en este viaje inspirador a través del Salmo 23 y la revelación de su promesa en nuestras vidas. Esperamos que estas palabras hayan tocado tu corazón y te hayan llenado de esperanza y fortaleza. Si te has sentido inspirado y deseas explorar más sobre este tema, te invitamos cordialmente a que veas el video que hemos preparado especialmente para ti. En el encontrarás aún más reflexiones y enseñanzas valiosas sobre la promesa del Salmo 23 y cómo aplicarla en tu vida diaria. Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias, así que te invitamos a que compartas tus comentarios en la sección debajo del video. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido relevante y significativo para nuestra comunidad. Si este video te ha tocado de alguna manera, te pedimos que nos regales un me gusta para que pueda llegar a más personas que puedan beneficiarse de su mensaje transformador. Además, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para formar parte de nuestra familia en crecimiento y recibir más contenido inspirador como este. No olvides compartir este contenido con aquellos que creas que podrían necesitarlo. Juntos, podemos llevar esperanza y amor a más corazones necesitados. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad de amor y fe. Bendiciones para ti y los tuyos.